Estas son las novedades del ciclón de Barrio Obrero de cara al debut en el torneo de apertura 2022. Finalmente cayó lo de Luis Adriano. Se complicó la negociación y el Rapay no vestirá la azulurana este 2022. Por otro lado, el Pachi Federico Carrizo al final tampoco seguirá en el ciclón. Parece que el Pachi tiene algunos cuestionamientos hacia la vacuna y por lo tanto decidió no vacunarse. Aduce tener restricciones para tal efecto, pero impuestas por su religión. Parece que el Pachi es antivacunas y en esta temporada será obligatoria la vacunación en el fútbol paraguayo. Esto fue lo que trascendió en la prensa especializada. De otro tema que se habla y mucho en Campamento Azulgrana es de la llegada de Marcelo Moreno Martins, que está actualmente en el fútbol de Brasil, específicamente en el Cruzeiro, podría llegar al ciclón de Barrio Obrero. El goleador de las eliminatorias estaría en tratativas directas con el nuevo presidente de Cerro Porteño, Juan José Zapac. Moreno Martins debe arreglar su salida del Cruzeiro, que actualmente es propiedad de Ronaldo Nazario de Lima. Los periodistas especializados en cubrir al ciclón de Barrio Obrero aseguran que la llegada de Moreno Martins es un hecho. Y es más, el propio Juan José Zapac aseguró que sería así tras obtener la victoria aplastante en las elecciones del pasado 30 de enero. Queda por esperar para ver si todo esto de lo que tanto se habla ocurre. Por el momento, Cerro Porteño espera su debut en el torneo de apertura contra el recién ascendido esportivo Ameliano. El plantel del Chiquiarse, para el inicio de esta temporada, sufrió pocas salidas y varias incorporaciones, que por el momento son solo eso, incorporaciones. Queda por ver si se convierten en refuerzos. A falta de la confirmación de la llegada de Moreno Martins a Cerro Porteño este año, llegaron William Riveros, Robert Pires de Amota, Alfio Oviedo y Sergio Díaz. Y se fueron el Pachi Carrizo y Mauro Gosseli. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para estar siempre al tanto de todo el contenido de este canal.